¿Por qué tuve que llevarle la contraria? El collar, cortometraje realizador audiovisual José Ángel Guevara Tamarín, nos adentra una temática aún con muchos tabúes en nuestra sociedad, como es el feminicidio. Pero que a la vez es una oportunidad a través del Festival Caracol de la Unidad para todo un equipo de trabajo, que logra en solo un minuto y medio contar una historia desde una perspectiva diferente. Como en un material audiovisual, un producto comunicativo de corta duración, se va a llevar un tema tan complicado y sobre todo donde hubiese una evolución dramatúrgica, o sea, donde el personaje fuera recibiendo primero la violencia verbal y luego la física hasta que se le provoca la muerte. Cuando me propones hacer el collar, te digo la verdad. Yo me quedé con deseos de hacer más escenas. Me hubiera gustado hacerlo un poco más tradicional y que la gente hubiera leído más claro el mensaje, porque realmente estamos necesitando comprender mucho más de qué va la violencia y en todos los matices que se pueden manifestar. Ante todo, trabajar con todas aquellas personas que nos acompañaron en este proyecto, pero especialmente a mi hijo Cristian, que fue quien hizo la música original para el collar. Es un joven que está muy enfocado, enamorado de la música y que realmente, amor de madre, punto y de parte, creo que la propuesta musical que hizo se adecua perfectamente a este corto. Entonces también las gracias y imagínate el placer y el orgullo que me da. Con este corto suman ya cinco de los cuales este joven realizador desempeña en su carrera, compartiendo créditos con Noy Dispardo, actriz de la compañía de Morón Teatro, a la cual hemos disfrutado en proyectos como La Próxima Actuación. Yacel Díaz Drago, Portal Noticias.